Chiquillas, la misión de hoy día es encontrar carteras bonitas y baratas. La primera parada es en Portal Edwards, Ling Lang, Ling Lang, como dijo mi amiga Jennifer Wardle, local número 10. Acompáñenme. Chiquillas, esta cartera más cualquiera de estas otras van 2 por 7 mil, miren. Miren qué linda esta con sus tachas ahí. Y podemos combinar esta cartera con brillo más, puede ser esta, la voy a sacar para que la vean. Qué linda esta porque esta tiene mitad cuero, mitad lentejuela, esas 2 por 7 mil pesos. Se las muestro. Chiquillas, y esta sí que está en la pata porque ahora se usa los colores, obviamente es flúor. Y además de eso, un dato, la calavera. Y por favor, fíjense en el detalle de esta cartera, que está llena de calaveras y además de esas fugas que me encantan. Oye, 2 carteras por 10 mil pesos. ¿Dónde? Solo en Ling Lang, local número 10. Oye, les traigo otro dato novedoso, no me lo van a creer. Ahora se usan las carteras plásticas, pero no de material así como uno dice, oye, esta cartera no es de cuero, es plástica. Es plástico, plástico, porque miren lo elegante que se ve. Yo la he visto en unas tiendas y valen 70 mil pesos y acá ustedes se pueden llevar 2 restos por 10 lucas. Ahora se usan mucho las carteras y las mochilas de mezclilla. Miren esta qué linda. 8 mil 500 pesos. Lo que les voy a mostrar ahora es la carterita de fiesta que uno siempre que le toca un matrimonio dice, ¡ay! ¿Dónde he hecho las cosas? Bueno, 4 mil pesos. Finísima se ve. Ya la chequé y la revisé. Dorado, como se usa ahora, 4 mil pesos. Para las que somos más modernas y de repente no queremos ir con algo más elegante, esta blanquita con tachas, ¡2 mil 500 pesos! Segunda parada, Patronato 301, tienda Nixo. Vamos a seguir mirando carteras porque me dieron el dato que aquí son buenas, bonitas y baratas. Y vamos a empezar viendo bananos, porque a mí me encanta poder andar sin cartera. Yo me voy a inclinar por el café. Este Camila vale 4 mil 300 pesos este banano. Miren, por favor, este morral, que obviamente no lo voy a poder estirar ahora, pero 7 mil 990 pesos. Y voy a cerrar acá en Patronato, en la tienda Nixo, con esta cartera que me encantó. 9 mil 990 pesos. Última parada en Patronato, Cuba-Yoff. No Cuba, Cuba-Yoff, 406. Chiquillas, como dice el letrero, un ofertazo estos bolsos. Miren qué lindo, en todos los colores, porque ahora ya hay que empezar a hacer deporte, sacar la zapatilla. Miren, y está en todos los colores. Por 2 mil 990 pesos. 2 mil 990 pesos, cartera de mezclilla con brillo y aplicación cuero, ¿qué les parece? 2 mil 990 pesos. 4 mil 990 pesos. Para terminar siempre con el datito para la mamá. Tengo estas loncheritas y bananos. Oye, a mil pesos. Shrek, los reyes de la ola. Bob Constructor. Para los niños, para que lleven su colación o para que lleven sus cosas para jugar. Y desde Patronato 406, Cuba-Yoff, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en otro dato en la Ruta del Consumo.